Uma Musume comenzó como un proyecto discreto en 2018 hace ya 6 años. Sin embargo, con el cambio de estudio, la franquicia finalmente encontró su lugar en el mundo. La exitosa segunda temporada, el spin-off y la próxima película son prueba de ello. Pero no nos adelantemos. Tras una secuela que superó expectativas, uno podría pensar que la tercera temporada seguiría el mismo camino. No obstante, tengo una opinión diferente. Así que, sin más preámbulos, vamos a desmenuzar la tercera temporada de Uma Musume. Después de la última carrera entre Taukateyo y Mejiro McQueen, el legado de ambas recae en Kitasan Black y Satono Diamond, dos jóvenes que en la segunda temporada solo eran espectadoras. Ahora han crecido y están listas para dejar su huella en la academia y escribir su propia historia. Sin querer sonar arrogante, la sinopsis que escucharon es de mi autoría, ya que no encontré una que resumiera adecuadamente el anime. Kitasan y Satono llevan el peso de la serie, lo cual es lógico considerando que el anime en las carreras reales de los caballos que inspiran a los personajes. Este cambio generacional me parece acertado, pues Kitasan y Satono se han ganado el derecho de protagonizar la serie tras su destacada aparición en la temporada anterior. Cada una tiene su propia historia. Una busca ser la mejor, mientras que la otra anhela ser el orgullo de su familia y competir junto a su amiga. La narrativa nos ofrece momentos cómicos, tiernos, la introducción de nuevos personajes, regresos inesperados y otros elementos habituales de la franquicia. Aunque son pocos los personajes secundarios que se mantienen en esta temporada, los aficionados a las carreras siguen ofreciendo nuevos guts, aunque en menor medida. Las carreras, por su parte, han mejorado ligeramente en cuanto a animación, logrando un mejor contraste de las emociones de las chicas cuando fracasan o sienten ansiedad. Un detalle que apenas se percibía en la temporada anterior, aunque claro, siguen sin superar lo visto en la primera temporada de la franquicia. La narrativa cumple su función y el final es, sin duda, reflexivo, ya que se aleja de los típicos finales felices, algo que se agradece. Lamentablemente, esta temporada, en su intento de innovar, perdió parte de la chispa que caracterizaba Auma Musume. Esa comedia picante de las chicas intentando superarse o los secundarios que salían robarse tiempo en pantalla. Simplemente, estos elementos ya no están presentes. Este cambio ha sido crucial para que el interés del espectador, al menos del occidente, disminuya en una temporada en la que las chicas caballo no lo tenían fácil. Además, los arcos de esta temporada palidecen en comparación con los de su predecesora e incluso con los de la primera temporada. No tuvimos suficiente tiempo para conectar con algunos personajes y, en consecuencia, lo que les ocurre nos resulta indiferente. Al día de hoy solo recuerdo los arcos de las protagonistas y de la chica perfecta que, por motivos personales, abandonó la competencia, quien estaba destinada a ser la rival de Kitazan. Sin embargo, al menos se logró la continuidad que faltó en la primera temporada y se respetó en parte la historia original de las chicas caballo en Japón. Siendo breves, esta temporada sufrió un notable descenso en calidad, lo que le otorga una calificación de 5 sobre 10. Ni buena ni mala, simplemente regular, lo cual es preocupante, ya que ni las ovas ni los spin-offs se vieron tan afectados. Incluso siendo proyectos secundarios, tenían su encanto. Sin embargo, parece que esta temporada es la excusa perfecta para la película, ya que el tráiler en su momento reveló algo que sorprendió a muchos, gestos de locura y preocupación entre sus protagonistas al momento de realizar las carreras. Además, recientemente se anunció un nuevo proyecto para Oma Musume, la adaptación del manga Cinderella Grey. Hasta entonces, esta es mi crítica. Parece que este es el nuevo destino de la Oma Musume, ya que el arco de Special Week y compañía terminó hace tiempo, al igual que en la vida real. Es momento de ver qué nos depara el destino, pero por ahora deja tus impresiones en comentarios. ¿Qué te pareció esta última temporada de las chicas caballo? Los leo en los comentarios mientras reviso que otras críticas tengo pendientes. Este fue su amigo Sammy Leonardox quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!